Buenas tardes amigos cuereros vamos a terminar con la agenda esta parte es muy simple yo tengo que tener 38 tengo que armar se pongo a 38 pongo la tira marco voy a cementar voy a cementar pego y después va la costura esto ya tiene será lustre están los bordes pintados y brunidos y después voy a hacer exactamente lo mismo con la demás parte voy a redondear y esto ya está redondeado y voy a abrir después les voy a mostrar cómo saqué los moldes para estos son los bolsillos bueno voy a pegar y a costurar cuando esté costurado esta parte voy a volver ya tenemos costurado el lomo de la agenda de esta forma va a quedar ahora vamos a costurar el bolsillo este este es un porta tarjeta que va a ir al bolsillo esta capa va a venir acá estoy pensando de forrar este pedazo que creo que lo voy a forrar esto va a venir así y este otro acá para esto que yo lo hice afuera de cámaras redondear los bordes redondear los bordes pinte pinte de negro esto es un poquitito más ancho fíjense que sobra después recortó pego justo ahí hasta donde llegue y después recortó las dos las dos puntas y esta parte si la redondea y va pintado de negro pinto los bordes después lo único que me queda hacer es brunil y pasar la crema el leather finish que lo paso de adentro y de afuera después para pegar voy a tener que que raspar un poco donde voy a aplicar cemento tengo el leather finish la pomada líquida cera para pisos lo que ustedes tengan primero paso del lado interior como para que patine bien la agenda las tapas de la agenda y después le doy todo de arriba de jorear y acá lo que hago ahora que está húmedo brunia para que quede bien licita y ya terminamos todos los interiores al final decidí forrarlo con badana tengo marcado el ancho de la agenda la ubicación de estas dos costuras así que presento y ahí pego está todo cementado ya está oreado y después recortó el excedente acá voy a cortar así y de acá recortó el excedente presentó las tapas sin pegar veo como queda el forro llegó bien acá abajo bien ahí abajo es más es más largo de este lado que de este chiqueo está perfecto así que ahora voy a proceder a hacer esta costura y esta cuando volvamos a esto va a estar costurado y voy a empezar a pegar costuramos el tarjetero costuramos el bolsillo ahora lo que nos falta es pegar la tapa esta contra el cuerpo esta ya está pegada no se ve la terminación del forro faltaría la costura fíjense en que yo en los ángulos no los redondeo este si está redondeado esto va a ir a filo con esto y va a sobrar un poquito de cada lado entonces qué es lo que hago hago sobresalir un poco de cada lado siento que está a filo están los dos bordes a filo chequeo me quedó un poco corrido lo despego y lo vuelvo a correr vuelvo a repetir la operación chequeo miro ahí me quedó no tanto como yo quería pero quedó y ahí pego ahora lo único que hago es recortar este pedacito redondear la punta de abajo recortar y redondear la punta ya recorte redondeo todos los lo que acabo de recortar tiño de negro y bruño y ya empieza a dar la terminación ahí va quedando como tengo muchas rectas voy a aprovechar y voy a agujerear con peine ya está todo agujereado falta la costura así se ve de adentro así de afuera bueno estoy ansioso vamos a terminar de costurar y probar la agenda y bueno vamos a ver cómo queda una vez que está costurado una vez que está costurado pasamos a a despegar bien junto a la costura tenemos la agenda ya costurada despegue lo más cerca posible de los bordes y vamos a a poner las tapas ponemos una abrimos ponemos la otra esperemos que entre aparentemente sí hasta que se acomoda acomodamos la tapa como habrán visto le cuesta cerrar por el tipo de espiral yo antiguamente para mi gusto esto realmente salió mal antiguamente hacía las agendas hicimos miles de agendas y no miento hicimos miles de agendas pero de cocidas con hilo y habré hecho tres o cuatro con espiral yo creo que eran más bajitas y funcionaron perfectas pero esta no cierra porque no sube la tapa hay que acompañarla como para que suba ahí arriba no me gusta entonces llegado esto que pasó eso bueno ahí tiene queda trabada ahí y no sube la tapa la usaremos así pero bueno fue una falla mía no las medidas está todo perfecto si la agenda hubiese sido con lomo comunes como son la mayoría de las agendas hubiesen dado perfecto pido disculpas y esto para demostrar que siempre hay fallas que yo he visto miles de videos de artesanos y siempre son todos perfectos en este caso no yo muestro me equivoqué no me equivoqué me salió mal no me cierra bien listo a otra cosa las medidas están bárbaras las medidas están bárbaras el tema es que no 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 cierra pasa eso ahí está así hasta con la tapa sola hay que tirar para atrás y recién ahí cierra bueno gente lo importante es que esta es la funda para cualquier agenda de esta medida pero que tenga lomo lomo cosido por supuesto uno puede agregar o sacar cosas de cómo está hecho a esta si uno quisiera pues pondría una tira acá como cierre con broche para que esto quede cerrado a mí personalmente las agendas me gustan así sin nada cosa que uno puede abrir en su momento lo que uno quiera y este es el problema del anillado y esto me gusta mucho porque tiene mucho espacio para poner cosas y esto también va a ser un bolsillo para poner cosas gente el que hace se equivoca y en este caso me pasó a fallar a mí así que pero no me da vergüenza realmente esto es parte de todo me llama la atención porque las que hice anteriormente salieron bárbaras fueron dos o tres nada más creo que eran mucho más finitas y con anillado mucho más chico bueno hasta acá llegamos ahora empezaremos a pensar el próximo vídeo que será mí creo que voy a hacer una billetera si encuentro los materiales no puedo prometer y gente no se olvide que lo quiero y